Hola amigos y amigas de LoNailan Latino Magazine TV, hoy me encuentro con la grata presencia de la doctora María Isabel Nieto, que recientemente fue nombrada por el presidente Santos de Colombia como cónsul general de Colombia aquí en Nueva York. ¿Cómo está doctora María Isabel? Pues muy contenta Jairo de estar aquí en Nueva York y de estar en su programa y obviamente frente a este consulado, es un gran reto que tengo. Quisiera empezar por la parte, antes de entrar en la parte política, la parte de comunidad. ¿Quién es María Isabel Nieto? La mujer, el ser humano. Bueno, ante todo soy una, soy esposa y madre, esposa de Jorge Hernán Muñoz, hace 22 años. Tengo dos hijos, Josefina y Emilio. Josefina tiene 19 y Emilio acabo de cumplir hace dos días 18, la mayoría de edad. Me acompañan, están conmigo aquí, cosa que es bastante gratificante porque pues muchos de ustedes saben lo que es estar lejos de la familia y estoy muy contenta de poderlo hacer, poder desempeñar este cargo junto a mi familia. Adicionalmente, pues aparte de eso, como profesional soy abogada de profesión, estudié ciencias políticas en París y pues mi vida la he desempeñado, Jairo, entre el sector público y el sector privado. En el sector público he tenido la suerte de ser desde Edil de Chapinero, luego fui concejal de Bogotá, viceministra del interior y pues recientemente alta consejera presidencial y secretaria privada del señor presidente Juan Manuel Santos. Tu esposo, tengo entendido que él es corredor de seguros, él es hermano de Ana Milena Muñoz de Gaviria, esposa del presidente, expresidente de Gaviria. ¿Cómo va a ser él para acoplarse a tu nueva vida? Pues la verdad, él va a tener que estar viajando mucho porque él efectivamente tiene una oficina de corretaje de seguros hace muchísimos años y tiene que atenderla porque esa es la que nos da, digamos, el pan de cada día. Entonces va a tener que estar yendo y viniendo y eso pues es uno de los sacrificios que pues que tendremos que hacer porque yo nunca he estado separada de él, nunca pues por más de una semana, entonces pero él está feliz, además esta es una ciudad que ofrece una cantidad de oportunidades maravillosas, entonces él tiene ganas de aprender a cocinar, le dije que aprender a planchar y a coser también, pero no le gustó mucho. Aquí nos toca el laundry nosotros mismos. Yo no sé cocinar, si anoche hicimos laundry por primera vez se nos encogieron las cosas de lana, pero no importa, es parte de la experiencia. ¿Qué recuerdos se trae en Nueva York? Yo contaba hace unos días, alguien que me preguntó eso, que para mí es una sensación dulce y amarga. Dulce porque tuve la oportunidad de venir de pequeña con mi papá y pues fue muy bonito y amarga porque mi papá también tuvo aquí un infarto y estuvo en coma durante varios meses y posteriormente falleció, fueron unos meses muy duros, entonces hay digamos partes de esta ciudad que me recuerdan esos episodios tristes, pero bueno, es parte de la vida y son muchas más las cosas maravillosas que tiene esta ciudad que esos recuerdos negativos. Entrando en materia política, quisiéramos también saber en el ámbito político tus inicios o tu mentor o tu línea, ¿cuál es? ¿de dónde viene? Bueno, yo empecé en política, la política siempre me ha gustado muchísimo y empecé cuando estaba en la universidad, casi que empezando la universidad con Luis Carlos Galán Sarmiento en el nuevo liberalismo, hacía parte de las juventudes, con gente muy querida, con Germán Vargas, Juan Lozano que era secretario privado Galán, con Germán Varón que hoy es día senador de la república y pues obviamente nuestro vicepresidente Germán Vargas y ahí seguí digamos en esa línea durante muchísimos años y sigo digamos muy marcada por lo que fue Luis Carlos Galán y luego fui concejal, fui edil de Chapinero por el Partido Liberal, luego fui viceministra por Cambio Radical y después digamos me fui al sector privado y volví pues al gobierno digamos directamente con el presidente Santos y ahí no fue digamos un padrinazgo de ningún tipo, sino una relación digamos de muchísimos años y de mucha confianza con el señor presidente y me dio esa oportunidad de estar al lado de él, pero sin color político en esta ocasión. Bueno, ¿cómo encuentras el consulado de Colombia, Nueva York? ¿Algún comentario sobre la gestión de la doctora Elsa Gladys y Fuentes? Por supuesto. Primero lo que tengo que decir es que he estado muy gratamente impresionada por el equipo que he encontrado acá, gente supremamente comprometida, gente que además tiene una pasión por su trabajo, que quiere hacerlo bien, que está contenta además de servir a los colombianos y yo para mí lo más importante es digamos ese compromiso con el servicio. Nosotros somos como una empresa que tenemos unos clientes y nuestros clientes son los colombianos y en ese sentido tenemos que hacerlo cada día más, cada día mejor y allí pues está digamos todo el terreno abonado porque el equipo como repito ha sido excelente. En segundo lugar tengo que decir que también me ha impresionado muy gratamente el, digamos el recuerdo no porque está muy reciente, pero la gestión que hizo la doctora Elsa Gladys en la medida que humanizó de manera muy importante el consulado, no hay sitio donde yo vaya, donde no reciba pues digamos unos comentarios maravillosos de lo humana, de lo cercana, de lo amiga, de lo servicial que fue la consul Elsa Gladys y por supuesto parte del reto que yo tengo es continuar con esa labor de estar cercana, cercana a la comunidad. No quisiera que sintieran pues ser el consul como una figura lejana y pues invisible, sino todo lo contrario. ¿Qué conocimiento tienes de la comunidad colombiana del área de Nueva York, área preestatal o qué te han comentado? Bueno, en realidad tuve la oportunidad de estudiar un poco, incluso tuve también ocasión de hablar con los consules anteriores para ver un poco cómo era esa caracterización un poco de esta comunidad, lo único que sé es que es gente que ha venido con mucho sacrificio, que son personas que digamos tienen una imagen errada por fuera, la gente piensa que la gente, que los colombianos se vienen acá de paseo, que es una cosa deliciosa, cuando en realidad si hay mucho, digamos hay muchas necesidades, se pasa mucho trabajo y es gente muy sola muchas veces y creo que el consulado está llamado a apoyar digamos a esta comunidad de la mejor manera, a ver cómo podemos ayudarla a tener una mejor vida, a que no se sientan menos solas, a que además sientan que esto es su casa, que es un poquito, es un pedacito de Colombia en Nueva York, pero obviamente también con la descripción maravillosa que no solamente acá sino en todo el mundo deben ser los colombianos trabajadores, comprometidos, echados para adelante, gente recursiva, emprendedora y pues Nueva York por supuesto no es la excepción. Bueno, también quisiera saber, hay más o menos alrededor en el área de Nueva York de 285 mil colombianos, el área de Long Island estamos hablando que hay una comunidad de 30 mil que también estamos ávidos de tener por allá los consulados móviles. ¿Qué otro tipo de proyectos vas a llevar a cabo además de la parte de humanizar, de seguir humanizando el consulado, acercándolo a la gente? ¿Qué otro tipo de proyectos has pensado trabajar? La prioridad número uno para mí en este instante es buscar que haya una mejora continua en la atención al ciudadano colombiano, que podamos presentar un servicio eficiente y pronto. Hay otros proyectos que están en curso, la ventanilla social, lo que hace Colombia nos une, todos esos programas que los estamos evaluando, estamos mirando cómo se puede pues por supuesto continuar con ellos y ver qué cosas se pueden mejorar, siempre hay oportunidades de mejora y eso independientemente digamos de cualquier cosa, siempre es la intención es ver cómo se pueden aportar nuevas ideas y como nuevos proyectos pues tenemos un reto muy grande y es poner en marcha la acción de Obama, la acción ejecutiva de Obama que nos implica un reto importante en términos de comunicación, de información al colombiano que se puede favorecer y otros digamos otras cosas importantes que hay que darles impulso a mi juicio, por ejemplo el tema de ley de víctimas, he recibido información de muchas personas que están interesadas, que probablemente no saben cómo hacerlo, la atención a con nacionales, es decir, eso continuará digamos innovador y nuevo, no tengo nada por lo pronto, pero espero que se me ocurran cosas. Pero con lo que acabas de decir hay bastante trabajo por hacer. Así es, así es. Bueno, aquí siguiendo con el tema de la comunidad de Nueva York, a partir de las elecciones que hubo para Congreso en marzo pasado, siempre hubo una fricción y te lo digo porque soy conocedor del tema, vivo en el área y está un poco fraccionada la comunidad. Quisieras trabajar también en esa área, como tratar de que la comunidad trabaje más unida, de que trabaje, de que deje tanta fricción, más cuando son fricciones políticas. Bueno, quiero decirte que antes de venir a Nueva York ya tenía conocimiento de esa división que existía por parte de la comunidad y que se dio, que es entendible también, o sea, la gente de pronto coge partido por un lado y por el otro y yo pienso que si bien son convicciones propias, el tema coyuntural de las elecciones lo ahonda aún más. Mi llamado, digamos, claro y sincero es que este consulado es de todos los colombianos. Aquí no hay color político, aquí no hay, tiene que haber pues discriminación a favor de unos y en detrimento de otros. Yo estoy para servirlos a todos, los funcionarios de este consulado están para servirlos a todos y además pues es que no vamos a tener elecciones sino otra vez dentro de cuatro años. Entonces no tiene sentido cuando podemos construir tanto entre nosotros. Yo pienso que es una oportunidad pues probablemente este cambio, digamos, de, bueno, que nosotros no participamos en las elecciones locales que se vienen el año entrante, eso es beneficioso para efectos de unir esa comunidad y yo haré todo lo que sea a mi alcance para invitar a todos a participar y esperemos pues que esos espacios se den y que efectivamente esos roces no tienen porque ya en época no electoral darse porque todos somos colombianos y todos tenemos es que ayudarnos entre nosotros mismos. En cuanto a la participación de los colombianos en las elecciones, en el voto, es una abstención del 90%, ¿hay también un plan de trabajo para eso, para dar más información, para que la comunidad se acerque más a las urnas? Bueno, tengo que decir que desafortunadamente nuestra cultura ha sido abstencionista, no solamente acá, digamos en Colombia también, pero yo sí creo que uno, es un poco un cambio de conciencia, entender que es que el voto no es una cosa que uno tenga, sino es que es un derecho que uno debe ejercer como ciudadano, como perteneciente a, y precisamente a mí me parece las cosas más bonitas que uno tenga la oportunidad como colombiano, estando en el exterior, de elegir y ser elegido. Entonces es algo a lo cual no deberíamos renunciar. No sé y no podría pues digamos hablar sobre qué pasó en las elecciones pasadas en términos de convocatoria, porque no lo conozco, de cualquier forma tenemos tiempo para prepararnos, para que haya información suficiente, para que los puntos donde la gente se pueda acercar a votar sean también suficientes y haremos todo lo necesario para llamar a la comunidad, que la comunidad esté enterada de quiénes son los candidatos, para qué y dónde serán esos puntos de votación y las horarias, etcétera, lo que hay que hacer. Ok, entrando en otro tema que sigue siendo la parte política, hay dos temas muy, que están aquí muy calientes en este momento para la comunidad, para la diáspora colombiana, es lo que tiene que ver con la, que acaban de quitar la segunda curul y lo que tiene que ver también con la parte de la reforma tributaria. En cuanto a la parte de la segunda curul, ¿tú consideras que Colombia, que los colombianos del exterior merecen otra segunda curul o hasta más, como han planteado algunas personas, cuál es su posición? Bueno, yo represento pues la posición del gobierno en ese sentido y no soy el quién para decidir o para opinar sobre qué es suficiente. Nunca es suficiente, además, uno siempre quiere mucho más. Entiendo, además, en Nueva York que se siente aún más presión, porque el representante Jaime Buenadora es, digamos, fue cónsul aquí en Nueva York, vive en el área de Connecticut y probablemente por eso se siente más cerca cualquier decisión que tenga que ver con esas curules. Me parece que yo no puedo decir si la decisión fue buena o mala. Yo entiendo el malestar. Comprendo el malestar, entiendo además las manifestaciones. Aquí tuvimos a las personas la semana pasada manifestando, yo tuve la oportunidad de reunirme con ellas y decirles pues que lo que yo podía hacer y hasta donde llegan mis competencias es enviar esa comunicación al señor presidente, a la Cancillería y al Congreso, que es finalmente quien decide sobre este tema, con esas inquietudes. Yo lo que pensaría al mismo tiempo es, quien elige a esas representantes en el exterior son los mismos colombianos, pero si teniendo una expresión del 90%, digamos, no es justificable que la abstención sea tan alta cuando finalmente, en el momento que se va a perder la curula es cuando la gente sale a protestar. Sí, lo interesante hubiera sido y yo creo que eso hubiera pesado mucho, que es que caramba, fue el 60, el 70, el 80% de los colombianos eligieron sus dos curules, colombianos en el exterior, ¿cómo es posible que se la vayan a quitar? Yo pensaría que ese fue uno de los argumentos que de pronto pesó para quitarla, sí señor. Bueno, y ahorita el segundo tema es la parte tributaria. Hay alguna confusión, como te decía al principio. ¿Los colombianos en el exterior deben temer por este impuesto, esta nueva reforma tributaria? Ay, no tienen absolutamente nada que temer, porque los cálculos que se han hecho en el Ministerio de Hacienda es que los colombianos que deben pagar el impuesto a la riqueza, que son un patrimonio mayor a los mil millones de pesos declarantes en Colombia, son más o menos 52 mil colombianos, lo cual representa el 0.1% de la población. Es decir que el 99% de los colombianos no va a tener que pagar este impuesto. ¿99.9? ¿99.9? No va a tener que pagar ese impuesto a la riqueza. Yo no tendría, pensé que no tienen absolutamente nada que temer. Ok, ahorita voy a pasar a hacerte cinco preguntas rápidas, pero con respuestas rápidas. Ok, ¿te asumes el reto? Dale, vamos a ver. ¿Colombianos en New York? ¿A quienes me debo? Presidente Juan Manuel Santos. Maravilloso, inteligente, el mejor presidente. Germán Vargas Llera. Excelente vicepresidente, suplente ejecutivo. Familia. Cariño, amor, hogar. ¿Sector público o sector privado? Sector público toda la vida. Entregada a la comunidad. Entregada a la comunidad y al servicio. Bueno, ahorita pues ya nos enteramos en algunos pormenores de la parte personal, la parte profesional de la doctora María Isabel Nieto. Quiero contarles que también esta entrevista, además de que la vamos a tener en video, en online para todo el mundo, especialmente para el área pues triestatal y Lonailan especialmente. También vamos a estar en la revista que se llama Lonailan Latino Magazine Antiví, estamos en los dos medios. Pero por último quisiera que le enviaras un mensaje a la comunidad. Bueno, quiero decir a los colombianos en el área triestatal que está aquí su servidora, que este consulado seguirá siendo un consulado a puertas abiertas, que tenemos toda la intención con este equipo maravilloso con el que contamos de seguirles sirviendo, que pueden venir, si no es para hacer un trámite, pueden venir también a sentirse un poquito en su patria y siempre serán bien recibidos. Así es amigos, nos despedimos en esta ocasión con la doctora María Isabel Nieto, deseándole de antemano en su gestión el mayor de los éxitos, porque si a ella le va bien, a nosotros los colombianos nos va bien. Pues muchas gracias Jairo, me ha encantado estar aquí contigo y espero que estos micrófonos, yo sé que me lo has dicho, estén abiertos para poderle contar muchísimas cosas a nuestros colombianos, darles toda esa información que ellos requieren y te agradezco mucho por esos buenos augurios que espero se cumplan y que sean realidad. Bueno, los dejamos amigos, hasta una próxima. Bye, bye. ¡Gracias! Chau! Chau!